Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga Ni pena que no se cure cuando cantas mi canción Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores de ese corazón La vida es una fiesta Si esa chica dice que no quiere verte, si piensas que todo acabo para siempre Deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar Canta siempre que llovió paro Canta, no, 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 no Canta que la vida es una fiesta, la, 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 la Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hiper, prendete, sacale chispa al estarte Prendete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter, cambias When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turned brown And we could be together, baby As long as skies are blue You act so innocent now But you lied so soon When I met you in the summer If you were in the summer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!